Y estamos en la entrada de una de las estaciones más importantes de Londres, Paddington Station con más de 30 millones de pasajeros al año, más de 120 mil por día y más de 500 trenes diarios que llegan y parten de esta estación. Vamos a descubrirla. El logo que ven ahí es de una empresa que se llama Great Western Railway. Esa empresa fue la encargada de construir esta estación en 1838. Uno de los primeros servicios que tuvo la estación fueron en 1863 cuando fue una de las estaciones de lo que se llamó Metropolitan Railway que fue de los primeros trenes subterráneos del mundo entero. Acá era una de las estaciones terminales en Paddington, era la terminal oeste de este servicio de Londres. Si estuviésemos en 1838 por abajo de este puente en este momento estarían pasando trenes y pasajeros. Exactamente porque ni bien se construyó la estación estaba situada debajo de este puente en este mismo lugar no fue hasta 1854 que se movió hasta donde está hoy que es justo detrás del puente. Esa estatua es de un hombre llamado Brunel que fue el encargado de diseñar esta estación. Y esta estatua tiene algo muy pero muy particular porque le podemos hablar a él. Sí, vamos a hablar por teléfono con él, ya les voy a mostrar cómo. Quédense en el video porque más adelante lo vamos a ver y les digo que vale mucho la pena. Hoy en día obviamente la estación brinda otro tipo de servicios. Consa de 14 plataformas en total. Las plataformas 6 y 7 son para el Heathrow Express que es un tren de alta velocidad para el aeropuerto de Heathrow. De las plataformas 8 a la 12 y de la 1 a la 5 son usadas para servicios normales de la estación. Y las plataformas 15 y 16 son usadas por dos líneas de metro que vienen hasta esta estación. Las plataformas ubicadas en la parte sudoeste de la estación son para trenes de larga distancia y los trenes locales se encuentran en la parte noreste de la estación. Seguro conocen como en toda estación de tren que están estas lindas pancartas o cartulinas que muestran los horarios de los trenes. Si me acompañan vamos a ver algo que seguro les va a llamar la atención. Si se fijan podemos ver trenes que salen de lunes a viernes solamente en un horario. O algunos hasta incluso solo fines de semana. Pero podemos ver como algunos salen con muy muy poca frecuencia. Ahora, ¿por qué pasa esto? Está lo que son llamados trenes parlamentarios o también conocido como trenes fantasma. Que son rutas que las empresas no quieren perder y para eso tienen la obligación de realizar viajes con frecuencia y un costo un poco bajo para que la gente los pueda tomar. Son trenes que generalmente no mucha gente aborda pero la empresa lo hace como decimos para poder mantener esa ruta activa. Y llevan el nombre de parlamentario porque en el caso de no cumplir con esa ruta la empresa de trenes debe ir a través del parlamento y hacer todo un trámite si es que no quiere cerrar esa ruta. Pero tienen esa particularidad de que son con muy poca frecuencia a lugares no tan conocidos y los toma muy pero muy poca gente. Y seguro conocen acá al amigo que tengo al lado, el famoso oso Paddington. Que lleva ese nombre porque según la historia para chicos que fue un libro y también fue llevada al cine. Este osito que viene de Perú fue encontrado en esta estación por una pareja. Y le pusieron ese nombre porque acá lo encontraron. Así que él es muy famoso en este barrio. Pueden ver varias estatuas y mucha mucha gente sacándose fotos con este personaje. ¿Qué tal? ¿Bien? En 1842 la reina Victoria se convirtió en la primer miembro de la familia real en viajar en tren. Se tomó un tren que terminó ¿dónde? Sí, en esta estación, en Paddington. Como ya hemos visto en otros videos compartía muchas cosas con su amado príncipe Alberto y ese viaje fue una de esas. Pero al príncipe parece que no le sentó muy bien el viaje porque se quejó de la alta velocidad del tren que eran 44 millas por hora. Y pidió que para el próximo viaje bajen un poquito la velocidad. Y se ve que a la reina Victoria le gustó tanto Paddington que empezó a frecuentar la estación. Por eso le conduyeron a este lugar especial para ella, para que descanse, espere los trenes tranquila. Y hoy esto se convirtió en un servicio de primera clase para los pasajeros. Y dentro de la estación tenemos un pequeño lugar cerrado que es algo particular y tiene algo de historia para contar. Un dato curioso así que vamos a descubrirlo. Bueno, como podemos ver en la actualidad es como un mini mall que está lleno de lugares para comer, para hacer las compras. Pero hasta el año 2000 aproximadamente este lugar, como sabemos Paddington conecta trenes hasta el aeropuerto de Heathrow. Este lugar servía para poder despachar las valijas, las maletas de uno y hacer el check-in para ir directo al aeropuerto y subirse al avión. Se dejó de hacer pero desde acá viajaba el equipaje de los pasajeros de Heathrow hasta el aeropuerto, todo por tren. Y esto que está atrás mío es el futuro de la estación de Paddington porque se... Chao. Porque se está construyendo algo que se llama Elizabeth Line, que es un tren subterráneo que va a tener 120 kilómetros de extensión. Va a cruzar Londres y las afueras de Londres de este a oeste con trenes de 200 metros de largo y capacidad para 1500 pasajeros en cada tren. Una hora maestra de la ingeniería que va a ampliar el transporte de Londres al 10%. Así que una locura lo que se viene. Estaba estipulado para este año pero se atrasó la cosa y en diciembre, si Dios quiere, de este año lo vamos a tener funcionando. Y una de las estaciones es esta, Paddington. Y ahora sí llegó el momento de hablar con este señor acá. Disculpen que no va a ser muy bueno el audio porque necesito usar el celular. Así que vamos a ver qué sale. Primero necesitamos escanear esta imagen. Ahí nos aparece. Y como vemos tenemos un mensaje para hablarle. Y nos aparece una llamada telefónica acá del señor. Vamos a contestarle. Hola. Isambard Kingdom Brunel aquí. Así que, lo hiciste a Paddington, lo veo. Tengo que llegar a algún lugar, supongo. Bueno, entiendo tu plato. Sí que está bueno, ¿eh? Nos va hablando, nos va contando un poco la historia. Así que se lo recomiendo. Yo me quedo acá charlando con mi amigo.